No nos libramos de los que dicen eso de la fiesta de la democracia. Yo a Luis del Pino se lo perdono. Se nos ha puesto un poco cursi, nada más empezar. Se lo perdono, pero una vez. Lo dice dos veces y nos vemos fuera. Pero dicho esto, y aparte del ataque de la fiesta de la democracia, el problema como siempre... Y el ganamos todos, ¿no? Todos hemos ganado porque la gente ha ido a votar. Aparte de eso, el problema como siempre, y luego lo desgranamos si quieres, es que se cambian cosas inmediatas, cosas coyunturales, a cambio de cosas permanentes y a largo plazo. Y entonces, no solo hemos venido haciendo eso durante toda la democracia, es decir, pactando con los grupos separatistas y golpistas directamente, presupuestos o gobiernos coyunturales, a cambio de competencias o concesiones permanentes, y ahora ya Sánchez es la apoteosis de esa barbaridad. Entonces, lo que está haciendo Sánchez ahora, es muy posible que lo suframos a medio y largo plazo, igual que ahora estamos sufriendo muchas cosas que hicieron gobiernos del PSOE y también del Partido Popular.